Reciban un saludo cariñoso, una felicitación por el Día de la Educadora y un gran abrazo de nuestro señor gobernador Alfredo del Mazo Maza y de nuestro querido director maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza. Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas crecer en su corazón. María Montesori. Ustedes, mis queridos educadores y educadoras, son y serán por siempre aquel labrador que cultive en cada individuo aquellos ideales que habrán de formar el carácter de los futuros ciudadanos. Ustedes, quien con voz delicada y suave pueden transformar la tierra hostil del contexto humano en sueños y realidades de una sociedad más justa y próspera. Hoy, 22 de abril, me es muy grato reiterar la gran importancia que trae consigo esta noble labor, la de ser educadora. Segura estoy, así como una servidora. Esta profesión la elegimos por vocación y no por imposición, ya que no hay nada más grato que ver en las miradas de aquellos pequeños la ilusión, la imaginación y la nobleza que son características de nuestros primeros años de vida. Hoy más que nunca, con la situación actual que vivimos, no podemos dar cuenta de que es imposible dar marcha atrás. Al contrario, es un buen pretexto para replantearnos el papel predominante de nuestra tarea, educar, educar hombres y mujeres de bien. La escuela normal número 3 de Toluca se complace en contar dentro de su institución con los educadores más capacitados del Estado y, ¿por qué no?, de nuestro país. De esta institución han ingresado notables personajes que han sabido marcar la diferencia a lo largo de la historia educativa. Es por esta razón que las y los exhorto a pertenecer a este listado de mentores que con el simple hecho de haber transformado una vida, pueden decir con toda satisfacción que lo han transformado todo. Mis mejores deseos hoy y siempre para todas ustedes. Recuerden que en sus manos está lo más valioso que una sociedad puede tener, sus niños. Felicidades y enhorabuena. Buenos días, soy Yolanda Olivera, docente de la Escuela Normal número 3 de Toluca y hoy miércoles 21 de abril, Día de la Educadora, nos acompaña la doctora María Carmen Gómez Albarral, directora de Fortalecimiento Profesional de la Dirección General de Educación Normal, con quien charlaremos sobre su vocación al ser docente de nivel preescolar, recordando que ella es una alumna egresada de nuestra institución, quien también nos va a hablar sobre su trayectoria profesional. Le damos una cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, maestra Yola. Un gusto y un placer estar aquí, por supuesto, atendiendo el Día de la Educadora esta entrevista. A sus órdenes, maestra. Gracias. Doctora, pero a nuestros estudiantes es muy importante conocer cómo es que las personas como usted, tan exitosas, descubren que la docencia es su verdadera vocación. ¿Cómo llega usted a la normal de Educadoras número 3 de Toluca? Pues muchas gracias, este Yola. Efectivamente, el llegar a una escuela normal, pues tiene que haber una serie de antecedentes. En mi caso, mi papá, mi mamá y mi abuelo fueron maestros y efectivamente yo viví rodeada en un ambiente en donde tenían mis papás que preparar clase, ir a la escuela, emocionarse, interactuar con otros maestros, estudiantes, padres de familia, los exámenes y ese tipo de entorno yo lo viví. Me gustó mucho, me gustó mucho el ver cómo mis papás de manera siempre muy profesional, pero más allá de lo profesional, muy humana, podían atender con tanto ímpetu su vocación, su profesión. Así es de que, bueno, yo tuve ciertos acercamientos en sus centros de trabajo y esto me empezó a llamar la atención. Yo jugaba también con las muñecas a ser maestra, posteriormente fui definiendo qué nivel educativo. En mi época todavía se usaba el bachillerato pedagógico específicamente para mi formación y este lo cursé en donde se pudo concretar más mi inclinación hacia la docencia. Evidentemente, pues la palabra vocación viene de latín vocare, que significa llamado, y yo creo que sí, sí tenemos un llamado que se va forjando con ciertos estímulos, ciertas condiciones, ciertos ingredientes. El principal, el gusto por la docencia. Y hoy te puedo decir que soy muy feliz de esta formación, de haber elegido esta carrera que siempre nos está alimentando y de verdad soy muy feliz de haber sido educadora. Siguiendo por esta misma línea, ¿cómo llega a su primer grupo como docente titular y qué descubre de usted misma cuando asume esta responsabilidad? Pues siempre estamos pensando qué va a pasar el día en que nos enfrentemos a nuestro propio grupo y es una serie de sueños y de expectativas y pensamos que vamos a transformar el mundo y el sistema educativo y la comunidad. Y la verdad es que este ímpetu, qué bueno que lo llevemos, ¿no? Combinado con esta formación teórico-práctica que nos dan en las normales. Sí he de decirlo, una de mis mejores experiencias fui a un jardín de niños que se llamaba Antonio Ruiz en la comunidad Lerdo de Tejada, una escuelita en donde trabajábamos en la delegación municipal. Y solamente eran dos maestras, yo soy la tercera y entonces me incorporo a un grupo de niños de segundo año, eran alrededor de 12 niños nomás. Y para mí fue sorprendente porque cuando me dijeron, me dijo mi directora bienvenida, ven, entrégame tu planeación. Pues recuerdo mucho que el primer día les puse un trabajo de figura a fondo a mis niños. Y el chocar, ¿no? En esa teoría, con ese desarrollo del niño para mí fue un aprendizaje tremendo porque yo ni siquiera yo me explicaba por qué había empezado con ese trabajo de figura a fondo, ¿no? Hoy a la distancia digo, ¿por qué? Si todavía apenas empezaba yo a hacer un diagnóstico, conocer a mis niños. Fue una comunidad en donde los niños, a pesar de que tenían un sanitario, acudían a la milpa a hacer del baño, ¿no? Los padres de familia nos besaban la mano, nos querían lavar la bata, nos llevaban las tortillas. Una comunidad impresionantemente servil, ¿no? Muy noble. Y la verdad fue una de mis mejores experiencias porque además para poder llegar al jardín de niños yo tenía que ir a llegar a la carretera, caminar alrededor de unos 3, 4 kilómetros, pasar por milpas, llegar al jardín de niños. Y bueno, el regreso toda una odisea porque tampoco había autobuses, ¿no? Ni transporte. Entonces llegábamos como todas polveadas de la carretera que llegábamos por terracería y la verdad es que ha sido de mis mejores experiencias. ¿Qué me retó? A conocer realmente a los niños porque ellos fueron mis mejores maestros. Indudablemente fue un año de experiencias en donde tuve que aprender a lidiar con padres de familia, a poder llevar a buen término un desarrollo de los niños en el aprendizaje, a ganarme su confianza, a poder trascender en esa comunidad porque los mismos padres de familia esperan mucho de ti como maestro. Entonces puedo decir que la realidad educativa rebasó mis expectativas, ¿no? Hoy a la distancia puedo valorar mucho esas experiencias de aprendizaje de vida y ha sido de las mejores. Así es de que siempre, siempre soñamos con ese momento en el que vamos a ser los titulares de un grupo y cuando llegan, pues bueno, queremos seguir aprendiendo todo ese aprendizaje, todo, todo. El ejemplo mismo ante los niños. Así es de que ha sido una de las mejores experiencias, maestra Ayola. Doctora, su trayectoria profesional está plagada de diferentes responsabilidades a las que ha sido invitada dentro del gobierno del Estado de México en el área de la educación pública. desde donde ha podido velar por el nivel de la educación en los niños y en los jóvenes de la entidad. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Y cree usted que desde estas otras trincheras sigue respondiendo a su vocación de docente sin importar que ya no se encuentre frente a un grupo? Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que al día de hoy he conseguido. Son grandes sueños, ¿no? Yo veía cuando yo era educadora a la jefa del departamento y yo decía, algún día tengo que estar ahí, ¿no? Algún día quiero estar como la maestra. Indudablemente las oportunidades se dan cuando, el éxito se da cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Esto ha demandado disciplina, trabajo, incesante preparación, tener también los pies en la tierra, la humildad, el ser maestros de vocación, esto ayuda mucho. El haber transitado por un grupo me dio las bases, los elementos para poder tomar decisiones desde otra trinchera, efectivamente. Estuve 16 años frente a grupo y estuve en escuelas, como le dije, en una tridocente de organización completa. Estuve como directora comisionada, como directora, pues ya efectiva, en doble turno. Estuve como asesor metodológico. Al final del día alcanzo a ser subdirectora de educación preescolar del Gobierno del Estado de México, al frente de 15.000 maestras, alrededor de 5.000 jardines de niños. Y el compromiso de estar en todos estos espacios indudablemente tiene que partir de la vocación, de la disciplina, del querer ser la pieza angular que pueda transformar o hacer algo por la educación. Indudablemente, desde cualquier ámbito de competencia, tenemos esa posibilidad de incidir. Nosotros podemos ser, en el caso de los grupos, la única oportunidad que tenga el niño para aprender, para ser feliz, para conocer, para descubrir, para transformar, para crear. Entonces, en ese sentido, indudablemente el compromiso del docente siempre tiene que estar como ejemplo. Siempre tiene que estarse preparando. Y efectivamente, gracias a las oportunidades que me han dado en el Gobierno del Estado de México, me ha permitido desde diferentes ámbitos de competencia poder contribuir. Ha sido un orgullo de verdad visitar escuelas unitarias, marginadas. Para mí la bandera de haber sido subdirectora era ir a las aulas con las maestras unitarias y poder con ellas, poder planear, asesorar. De verdad ha sido una experiencia única. Hoy me encuentro al frente de 36 escuelas normales públicas en una dirección de fortalecimiento profesional. Y realmente también ahí tenemos una incidencia importantísima porque estamos formando a los maestros que tendrán que estar en las aulas precisamente forjando la educación de un pueblo. Así es de que, sí, desde todas ellas amerita preparación, experiencia, humildad, responsabilidad, disciplina. Entonces, ha sido un orgullo el poder contribuir desde diferentes ámbitos. Indudablemente todo eso es experiencia para mi persona y me permite siempre, siempre, siempre tratar de dar lo mejor desde donde estamos. Así es de que, en todos los ámbitos de competencia, en donde nosotros estemos, siempre tenemos que dar lo mejor. El compromiso, ahí está, la vocación, ahí está. El profesionalismo tiene que verse reflejado en ese servicio social hacia la comunidad. Sí, es cierto. ¿Un mensaje que quiera dirigir a nuestros estudiantes para cerrar esta charla? Bueno, pues primero que disfruten mucho la carrera. El poder tener la vocación, el poder desarrollar con ética y profesionalismo, con autonomía intelectual y ética, el desarrollo de nuestro trabajo tiene que ser lo más importante. Seamos congruentes, estudiantes, en poder ser ejemplo con nuestros estudiantes y poderlo practicar día a día. Hay que ser disciplinados y disciplinado significa prepararte, no improvisar, llevar siempre a la vanguardia a nuestros estudiantes, llevarlos a pensar, a reflexionar, a ir más allá. Tú como maestro puedes generar tantas oportunidades de aprendizaje como marco conceptual y marco referencial tengas. Así es de que los estudiantes jamás se tienen que poner techos de cristal. Hay todavía muchas oportunidades y solamente de aquellos que están convencidos en que pueden hacer algo por la educación, por nuestros niños, por los estudiantes, pueden estar en estas aulas. Nunca pierdan de vista dos cosas, las alas y las raíces, ¿no? Tiene que ver con la formación normalista y con los sueños que podemos alcanzar. Se puede y se puede hacer cosas valiosas y grandiosas por nuestros niños en el Estado de México. Doctora América Carmen Gómez Albarrán, ha sido un placer escucharla y a nombre de la Escuela Normal Número 3 de Toluca, le agradezco por aceptar y acompañarnos en esta charla. Agradezco también al equipo de promoción y divulgación cultural de La Normal y gracias por el favor de estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Mi alma mater siempre, siempre, siempre tiene un lugar en mi corazón. Gracias a los maestros que, gracias a ellos, soy el día de hoy lo que soy y que han construido en mí la vocación precisamente. Gracias a todos por la invitación, especialmente a la directora de esa magna institución educativa y siempre estoy a sus órdenes. Un placer haber estado con ustedes compartiendo este espacio hoy en el Día de la Educadora. Un abrazo a todas las educadoras. Muchas gracias. Buenos días, estamos con la maestra Lorena Lila Márquez Ibáñez, que nos está haciendo favor de compartirnos el día de hoy su experiencia como docente de educación preescolar y toda su experiencia que tiene, que ha tenido a través de su trayectoria y que nos va a ilustrar en todo lo que una alumna de preescolar puede esperar para su futuro. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Buenos días, maestra Yolita. Gusto de saludarla. Muchas gracias. Maestra, ¿nos podría compartir cómo descubre su vocación a la docencia? Ah, mire, esa es una historia muy bonita porque yo soy hija de padre y madre maestros, maestros de primaria. Entonces, en mi casa pues siempre veía que mis padres tenían que preparar sus clases, sus materiales, pero eran maestros de primaria. Los veía como calificaban. Pero en realidad, pues ya cuando defino mi vocación, es cuando mi orientador vocacional en secundaria, en tercero de secundaria, nos hace un examen. Y cuando me manda a llamar, me dice, tú puedes ser una excelente licenciada en Derecho, ¿no? Una abogada, o puedes ser una excelente maestra. Y entonces, no dudé nunca. No titubeé en decir, ay, no, pues, ¿qué me decido? ¿Por cuál carrera me decido? No, señor, yo dije, yo quiero ser educadora. Y fue lo primero que le externé a mi orientador. No, yo quiero ser educadora. Ni siquiera dije maestra de primaria o maestra de secundaria. No, no, no. Yo dije, quiero ser educadora. Cuando llegué a casa, le comento a mi madre, mi madre quería que yo fuese abogada. Entonces, pido el respaldo de mi abuela materna y el respaldo de mi padre para que me permitieran ser educadora. Pero quiero decirles que en esta anécdota lo importante es de que cuando uno está definido en lo que tú quieres ser y de verdad que dices, voy a ser exitosa en lo que estoy eligiendo como educadora, es de que mi madre no asistió a mi graduación. Ella todavía después de tres años de que yo estuve en la escuela, porque en ese entonces se susteaban nada más tres años, mi madre decidió no ir a mi graduación porque ella el primer año, el segundo y el tercero me insistía que dejara la carrera y que me fuese yo a la universidad a estudiar Derecho. Y ya era tanta mi fortaleza de ser educadora, tanta mi convicción que yo nunca hice caso, pero sí tenía el apoyo, les repito, de mi abuela materna y de mi padre, que eran los que me entusiasmaban en terminar mi carrera. Y la terminé y la culminé. Después de un año, después de un año ya de ejercer mi profesión, mi madre se convenció y entonces hablábamos ya el mismo idioma, el mismo idioma de educación y llegamos a ser muy buenas amigas porque nos unió esa convicción, ¿no? La educación, ella era una excelente maestra y yo, pues muy convencida de lo que había estudiado, pues teníamos un buen diálogo. Así es como yo decidí ser educadora y mi vocación, pues se la debo mucho a mi orientador vocacional, que fue el que en el fondo yo creo que quería y lo tenía ahí metido, pero mi orientador vocacional fue el que definió que yo decidiera ser educadora. Muchas gracias, maestra. ¿Y cómo fue esa primera experiencia frente a un grupo? Ah, mire, en la normal donde yo estudié, le voy a decir primero como estudiante y después le voy a platicar ya cuando estoy recibida, ya salida de la normal. En la normal donde yo estaba, nos daban tres meses para definirnos si de verdad nos observaban los maestros, si teníamos esa vocación, lo cual al principio nos sentíamos presionadas, pero después de los años nos convencimos que era la mejor prueba que nos podían hacer. Había un jardín de niños anexo y nos llevaban desde el primer mes, sin mayores herramientas, nos decían toma el grupo y la maestra de cantos y juegos nos enseñaba una canción, teníamos que aplicarla ahí con el grupo y entonces nos evaluaban los maestros del control de grupo, si teníamos esa gracia para poder mantener la atención de los pequeños y así nos estuvieron llevando. Quiero decirles que en mi grupo empezamos 57 alumnas y terminamos 27. En esos tres meses hubo una limpia prácticamente de 30 alumnas que les dieron las gracias y les dijeron que no tenían esas cualidades y las que quedamos, pues, estábamos muy agraciadas porque decíamos que teníamos esas facultades. Esa es la primera parte de cuando me pongo frente a un grupo, pero como estudiante y un estudiante de primer grado, ¿no? En el primer mes, durante tres meses lo hicimos. Pero ya cuando me recibo, me mandan a Nezahualcóyotl, a un jardín de niños que estaba inmerso en un internado para niñas que eran niñas de la calle. Entonces, era un internado y yo llego ahí y nos habían hablado en la escuela de los grupos unitarios, pero de que te hablen a que tú llegues a una realidad es inmenso la distancia, ¿no? Entonces, yo llego a hacerme cargo de los tres grados. Era yo la única educadora y entonces tengo que echar mano de los conocimientos que tenía yo de la normal para poder dividir mi grupo en tres grados, ¿no? A ponerle atención, preparar material para los diferentes grados. Tenía que hacerla yo de todo, ¿no? De educadora, de directora, porque tenía que llevar el registro, las estadísticas, tenía que asistir a las juntas. Entonces, es como que dices tú, esto no es algo que me haya enseñado en una realidad la normal, pero sí es un gran impacto a nosotros como recién salidas de la escuela. Dices, bueno, pues sí sé trabajar con un primero, sé trabajar con un segundo y sé trabajar con un tercero. Entonces, uno echa mano de esa intuición que también te da como maestra, porque las excelentes maestras nunca vamos a decir este programa no es bueno o esto no lo puedo hacer. Las que de verdad somos educadoras de corazón, sabemos qué tenemos que hacer y sabemos qué trabajar. Cantos y juegos lo hacía juntos, ¿no? Educación física también la daba junto, pero graduaba mis actividades de acuerdo a los pequeños que yo tenía, porque en ese entonces tenía yo pequeños de tres años a seis años cumplidos. Entonces, era distante, ¿no? Eran tres años que tenía yo de diferencia, pero fue muy grata la experiencia. Aprendí, trabajé tres años ahí con esas niñas. Aprendí primero manejar un grupo unitario, aprendí lo que hacía una directora, las funciones que hacía una directora. Aprendí que la directora tenía que asistir a reuniones con su inspectora, conocí inmediatamente la función de una inspectora, pero aparte conocí que a los pequeños mientras tú les des todas las actividades que atiendan sus propias capacidades, sus propias competencias, los vas a tener siempre muy atentos. No me tenía problemas de disciplina en lo absoluto. Eran los trabajos que yo les daba estaban bien graduados, pero eso quiero decirles que me lo dio la normal donde yo estudié. ¿Sí? Todas esas capacidades que yo tenía, todas esas herramientas de enseñanza-aprendizaje, pues definitivamente se lo agradezco a la normal donde yo estudié. Por eso exhorto a todas mis alumnas a que tengan el aprendizaje, que tengan mucha atención en lo que les enseñan sus maestros, porque tarde o temprano lo van a llevar a la práctica, que fue lo que a mí me pasó. Gracias, maestra. Rocha, ¿cuántos años fue docente de preescolar? Ah, pues frente al grupo. Sí, frente al grupo. Efectivamente, frente al grupo tuve la oportunidad de estar nueve años, estuve en uno, dos, en tres jardines de niños, ¿sí? En tres jardines de niños, la cascada, el Chichen Itza y luego el jardín de niños Loma Hermosa, que es donde terminé mi función como educadora, estuve nueve años y posteriormente me invitan porque antes era así, le estoy hablando de mi época que antes yo salí en 1971 de la normal, le estoy hablando que en 1980 se usaba que nos proponían, hacían la propuesta para que yo fuese directora, tenía que cubrir ciertos requisitos y los cumplo y me dan la oportunidad de ser directora en el jardín de niños La Cascada, perdón, del jardín de niños La Marina, ¿sí? La Marina, no sé siquiera que yo le hable sobre la dirección, bueno, ahora quiero comentarle que como educadora estaba yo fascinada, les voy a platicar una anécdota nada más, miren, yo nunca fui entonada, nunca fui entonada para cantos y juegos, entonces a los niños les enseñaba yo mis canciones pero con mi voz y a ver, los niños son fascinantes, ¿no? Porque ellos estaban encantados con mi voz y como yo les cantaba, pero yo era buena para dirigir honores a la bandera, entonces muchas veces con la compañera que tenía muy bonita voz y que yo veía que era muy buena para cantos y juegos le decía te cambio mi clase de cantos y juegos para que mis niños puedan aprender bonito, ¿no? La canción y luego yo pueda cantar con ellos y yo te hago los honores a la bandera porque quiero decirle maestra Yolita que los honores a la bandera no a todas las maestras les gusta dirigir, ¿eh? no a todas y mire que yo siendo tan mal entonada podía dirigir los honores a la bandera, podía dirigir el himno nacional perfectamente bien, la marcha de honor, yo me sentía muy realizada cuando dirigía los honores a la bandera, pero cuando hacía mi actividad de cantos y juegos ya los niños como ya traían la entonación de la maestra, yo los podía seguir, entonces ellos eran los que me iban enseñando los tonos, ¿no? Cómo eran, si alto, bajo, entonces era muy simpático porque prácticamente yo aprendía de ellos las entonaciones, pero siempre fui muy buena para dirigir los honores a la bandera, aparte de que tenía yo la voz fuerte y luego los micrófonos en las escuelas, yo no sé por qué, pero siempre dejan de funcionar y entonces, este, sí, de verdad, está uno con el micrófono y de repente, ¡pum! Pero si lo probamos, no, pues sí lo probamos, pero se dejó de funcionar, ¿no? Entonces, con la voz fuerte, pues me decía la directora, tú dirige los honores a la bandera, ¿no? Entonces, hacíamos un cambalache y un intercambio, pero los niños, les repito que eran maravillosos, ellos me enseñaban a cantar, ¿no? Entonces, para el Día de las Madres, para el Día del Padre, entonces ellos me decían, así maestra, así, y entonces ya íbamos cantando, ¿no? Ya íbamos cantando, esa es una excelente anécdota que me encantaba a mis niños. Ahora, quiero decirles que también dentro de esos nueve años, fíjense, nueve años, ¿eh? me tocó ser maestra de un niño superdotado, me tocó ser maestra de un niño superdotado, era un niño que ya sabía sumar, restar, multiplicar, entonces, este, para mí era muy complicado darle atención al niño, pero también en el departamento de psicopedagogía me enseñaron a atender al niño, teníamos que darle otro tipo de actividades a él de manera individual, pero era mi segundo de aborno, a él le pedía yo que repartiera, que me ayudara, que les ayudara, que me, que les ayudara, que me, que me apoyara en enseñarles a recortar, que me apoyara en enseñarles a colorear, ¿sí? Que me enseñara, que me ayudara a enseñarles los números, ¿no? La serie numérica, las letras, entonces, él, él era como mi ayudante y sí, tuvo que irse efectivamente a una escuela especial para superdotados porque tuve que orientar a los padres de familia que saliendo del jardín de niños, el niño tenía que seguir una escuela acorde a sus capacidades, ¿no? Entonces, fue una experiencia extraordinaria porque siempre hablamos de los niños con capacidades diferentes, pero siempre hacia la baja, ¿no? Y nunca hablamos de las capacidades diferentes hacia la alza y este pequeño era hacia la alza, era un niño más que sobresaliente, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que tengo muy satisfactoria. satisfactoria. Y después, maestra, después de, ya que estuvo en la dirección, ¿cómo se sintió en una dirección de un preescolar? Ah, bueno, luego me nombran como directora en el jardín de niños La Marina. Ahí duro 14 años, es la función donde tardé más. Es una, la dirección, a mí me gustó muchísimo, me parece que es la función más hermosa porque no se despega de los niños, no se despega de los padres de familia, de sus autoridades, ¿no? Sí es una función complicada porque tiene que estar bien con todo mundo, tiene que dar directrices muy acertadas porque de usted depende el funcionamiento del jardín de niños, ¿no? Depende de usted, depende de la directora que los niños tengan unos aprendizajes de verdad exitosos, pero este, a mí me gustó mucho ser, ser directora, puede uno implementar muchas actividades, te permite tener iniciativas, ser creativa, porque es el jardín de niños y luego malamente decimos mi jardín de niños, ¿no? Pero no es mi jardín de niños, sino es el jardín de niños de toda la comunidad, pero lo hacemos exitoso con todas las actividades innovadoras que teníamos. Quiero decirle que yo era una de las directoras, las maestras ahora le llaman de diferente forma, pero nuestros cuadernos de observaciones de cada niño, de cada niño, yo los revisaba, yo los revisaba y también hacía observaciones de los niños, porque después ese jardín de niños se volvió un jardín de niños mixto, que antes le llamábamos de servicio mixto, donde los niños comían y desayunaban y comían. Entonces, yo tenía que estar en la actividad de los alimentos, ¿no? Ver cómo los preparaban y luego en el comedor, teníamos dos turnos de comedor, entonces podía distinguir perfectamente bien a todos los niños, al niño que le gustaban las papas, al niño que quitaba los chícharos, el niño que no le gustaba el atún, entonces le ponía yo en las observaciones a los padres de familia y nosotros hacíamos las juntas en la tarde-noche para los padres de familia que asistieran cada mes para que vieran los avances de sus hijos o en qué estaban mal. Creo que podíamos innovar muchísimo, ¿no? Allí como directoras, yo quiero decirles a todas mis alumnas que siempre pugnen por superarse, que si van ustedes a ser educadoras, sean las mejores educadoras, las mejores educadoras y cuando lleguen a la dirección traten de ser también siempre la mejor directora, ¿no? Porque eso les va a permitir innovar, cambiar muchos pensamientos de sus maestras, desempolvarlas. ¿Saben cómo las desempolvamos? Hasta cambiándolas de salón. Yo recuerdo, maestra Yolita, que cuando les decía a las educadoras, ahora vamos a tener cambios de salón, cuando terminaba un periodo escolar y les decía, vamos a cambiar de salón, bueno, era un escándalo que decían que no y yo les decía que sí, que no era a discusión, ¿no? Que eso no era un tema a discutir y les servía tanto porque sacaban tanto papel, tanto material que tenían que de verdad decían, qué bueno que nos cambiamos de salón porque hasta el cambio de salón ella les permitía también cambiar de decorados, cambiar su organización de todo su, de todo su mobiliario. Era una función muy bonita, es una función que a mí me gusta mucho, maestra Yolita. Pues qué bueno, maestra, que tengamos la suerte de que ahora ya está en una dirección diferente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita, este, y después del tiempo que estuvo en la dirección, maestra, del preescolar. Bueno, 14 años estuve como, como directora y después me invitan a ser supervisora en la delegación Cuauhtémoc. Quiero decirles que mi trayectoria yo la tengo en la Ciudad de México, efectivamente, pero ahorita les voy a decir por qué conozco el Estado de México. Me invitan a ser supervisora en la delegación Cuauhtémoc. Este, la verdad es de que la función de la supervisora se aleja un poquito de los niños, ¿no? Pero aún así, siendo una buena supervisora, tienes que visitar los jardines de niños, tienes que visitar a tus alumnas, a tus alumnos, ¿no? A los pequeñitos, tienes que ver que las educadoras tengan su planeación bien realizada, la tengan al día, su lista de asistencia, revisas el material también, la documentación de la directora, ¿no? Que su registro de asistencia, que ella haya revisado las listas de asistencia, que ella haya revisado la planeación, entonces, sí es como un todo, ¿no? Es un todo, la supervisora le toca ver que el funcionamiento de los ocho o doce jardines de niños que tiene a su cargo estén funcionando bien, ¿para qué? Para que no lleguen a la jefatura de sector, hay que detener los problemas ahí, tanto de padres de familia, porque ve uno la sociedad de padres de familia también, ¿no? También tiene uno que ver los gastos de los jardines de niños de servicio mixto, o sea, los que tienen alimentos que se les cobra a los padres de familia. En mi época, en mi época, se llegaron a cobrar hasta siete pesos diarios. Normalmente, se cobraban cinco y después aumentaron a siete pesos. Ahí me quedé en la cuota de los jardines de niños con servicio con servicio mixto, pero las directoras tenían que dar los informes. Entonces, el trabajo de la supervisora es muy administrativo, extremadamente administrativo y extremadamente, ¿cómo le podría decir? Como personal, ¿no? A ver, problemas con padres de familia, la supervisora tiene que ayudarle a la directora a subsanar el problema con padres de familia. Que problemas con alguna maestra, la supervisora tiene que ayudarle a la directora a subsanar el problema con una educadora. Problemas con el sindicato también, ¿no? Este, con los trabajadores manuales. Entonces, como que la supervisora es un para rayos, ¿no? De que hay que detener esto antes de que explote. Entonces, se vuelve muy administrativa, muy muy elocuente en cuanto a detener y solucionar y solucionar, sobre todo solucionar problemáticas y son problemáticas personales, mucho de relaciones personales y mucho de la parte administrativa que todo esté al corriente y que todo esté transparentado. Mucha gestión también, ¿no, maestra? Mucha gestión, sí, los jardines de niños se vuelven autogestivos, deje decirle que los jardines de niños se vuelven autogestivos y la supervisora tiene que apoyarle al acompañar a que vaya a determinada fábrica, a determinado hospital, a determinada instancia que tiene cercana para que pueda recibir donativos. Entonces, sí, la supervisora se convierte en un elemento muy sustantivo para poder apoyar a los jardines de niños y reciban su apoyo. Deje decirle que cuando yo estuve en el jardín de niños La Marina, yo estaba enclavada en la zona militar. Entonces, mi supervisora me ayudó para hacer los trámites necesarios para poder tener ayuda, un subsidio prácticamente, de los militares, del ejército, ahí con la Secretaría de la Defensa. Entonces, él es el que construye el jardín de niños La Marina, lo dota de material, de mobiliario. Entonces, los jardines de niños se vuelven autogestivos. Tiene usted toda la razón. Ahora, quiero decirle que después de ser supervisora tres años aproximadamente, me invitan a ser encargada de una jefatura de sector. En ese entonces, estoy hablándoles de mi época de los ochentas, se usaba que era la maestra de grupo, la educadora, la maestra de grupo, posteriormente la directora, luego la supervisora y la jefe de sector. En mi época éramos 200 supervisoras en el Distrito Federal y 36 jefes de sector. Es decir, el embudo era así, la pirámide, la pirámide era así, la parte de abajo eran todas las docentes, luego se va cerrando el círculo con las directoras, posteriormente las supervisoras eran 200 nada más y luego 36 jefes de sector. Me invitan a ser encargada de la jefatura de sector, precisamente de ahí de la delegación Cuauhtémoc y estoy aproximadamente ocho meses, diez meses, no cumplí el año porque después de ahí, bueno, deje decirle que la función de la jefe de sector, en ese entonces las jefes de sector eran intocables, ¿sí? Y prácticamente la función de la jefatura de sector era estar sentada en su escritorio recibiendo quejas y quejas y quejas y solucionando problemáticas. Esa era la función de la jefatura de sector porque la jefa de sector luego ya no les daba tiempo de visitar los jardines de niños. Yo sí me daba tiempo, ¿sí? Yo procuraba darme el tiempo de visitar un jardín de niños, de visitar otro, pero es tan abrumante la parte administrativa para la jefatura de sector y tantas problemáticas que le llegan que de verdad se vuelven elitistas, ¿no? Era era inalcanzable, las jefas de sector, ¿no? Eran inalcanzables porque ya era el brinco para la dirección general. Entonces, cualquier jefe de sector podía ser coordinadora regional, entonces ya se va buscando esos espacios, esos lugares ya más administrativos y más de la dirección general. Sí, maestra, qué bueno. ¿Y después, maestra? Ah, pues ya después quiero decirle que ya es toda una trayectoria, el subsecretario de los servicios educativos para el Distrito Federal me invita a ser su secretaria particular y es la primera educadora que ocupa una función de ese nivel. Cuando yo entro como secretaria particular, llego a la Secretaría de Educación Pública Federal y digo qué barbaridad si esta es la casa de los maestros y ya entro con miedo, ¿no? Entro con miedo porque pues era una función que yo desconocía totalmente. Ahí conozco los niveles educativos que son lo que es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, ahí conozco los niveles de educación básica en la subsecretaría, ¿no? Tardo tres años como secretaria particular de él, primero un año como secretaria particular del subsecretario y luego viene un cambio de la administración, viene una subsecretaria y tardo tres años con la subsecretaria todavía como secretaria particular. De ahí salvo, regreso como supervisora ocho meses aproximadamente y me ubican como subdelegada de prestaciones del Issste, pero nunca estoy alejada de la parte educativa porque la subdelegación de prestaciones en la delegación sur, que es la más grande de todo el país, nunca dejas de estar lejana de los maestros porque yo tenía a mi cargo 18 estancias infantiles. Entonces, ahí también conozco todo el funcionamiento de las estancias infantiles que son muy interesantes, son muy interesantes porque tienen todo un equipo técnico que atiende a los pequeños de verdad y son del Issste, son del Issste, son del gobierno y están muy bien equipadas, muy bien atendidas, nunca me alejo de los niños, la superviso, pero también están las prestaciones de los maestros ahí en la subdelegación de prestaciones como su nombre lo dice, entonces tengo el contacto con los maestros de que van y solicitan un préstamo hipotecario, solicitan un préstamo para un corto plazo, entonces, si usted se da cuenta va ampliándose todo mi conocimiento hacia los maestros, y si me faltaba conocer un nivel educativo pues era educación inicial con nuestras estancias infantiles que ahí empiezo desde los bebés, desde los bebitos hasta los niños de seis años que ya van a la primaria, entonces es también una etapa muy bonita como subdelegada de prestaciones porque me permite estar cerca de las educadoras, sigo siendo parte de las educadoras y mis respetos para las educadoras que trabajan en esas estancias infantiles, ¿no? Porque los horarios son muy largos, son de siete de la mañana, yo tenía una estancia infantil, fíjese, que cerraba a las ocho de la noche porque estaba cerca de un hospital y las enfermeras de ese turno de en la tarde salían a esa hora, entonces se da uno cuenta también de las necesidades de los padres de familia ¿no? De tener ese tipo de estancias infantiles pero también se da uno cuenta de la labor de la educadora que viene a convertirse, pues se escuche como se escuche, ¿no? Pero se viene a convertir en la segunda madre porque los niños están todo el día en la estancia infantil, llegan a las siete de la mañana y se van a las siete de la noche y entonces ellos el único contacto que tienen son con sus educadoras, ¿no? Con la educadora del turno matutino y con la educadora del turno vespertino y con sus niñeras, ¿no? Con las auxiliares. Entonces, de verdad, mis respetos para las educadoras, ¿no? De todos los jardines de niños. Le digo que ahorita yo estaba muy molesta en la ponencia porque dije, es que las educadoras nada más limpian los mocos. No, ¿cómo? Por Dios tanto, ¿no? Yo tenía ganas de decirle a la ponente déjeme participar, déjeme participar porque las educadoras fortalecemos los valores, este, estamos impulsando las competencias de cada pequeño, les damos atención individual a cada pequeño, así tengamos niños, 30 niños, 25 niños, les damos una atención individual porque conocemos sus necesidades, ¿no? Entonces, de verdad que como subdelegada de prestaciones me permite hacer un círculo no solamente de las educadoras sino en sí del magisterio, ¿no? De las necesidades del magisterio. De ahí, si gusta, le puedo comentar que de ahí me voy a televisión educativa. Por si me faltaba hacer, conocer alguna otra parte de la educación, eh, me voy a televisión educativa y ahí conozco telesecundarias, ahí conozco cómo se hacen los programas para telesecundaria y verdaderamente, este, también mi reconocimiento a los maestros de telesecundaria que hacen maravillas, ¿no? Que hacen maravillas porque son niños que no pueden, que trabajan a niños ya más grandes que perdieron la edad de la secundaria normal, regular y tienen que estar en telesecundaria. Entonces, de verdad que mis respetos también a esos maestros. Ahí en televisión educativa tardo poco, en realidad, un año, tres meses, una cosa así, porque después me invitan para ser asesora del secretario de educación que más descanse del maestro Lujambio, ¿sí? Me voy como como asesora de, también de la otra secretaria que hubo, de Josefina Vázquez Mota y me, me, deje decirle que eso termina de, culmina con mi conocimiento porque ahí me dan tareas de educación media superior y superior. Entonces, empiezo a conocer todo el ámbito de media superior y de superior que era lo que me faltaba. Entonces, hay, siendo educadora, en lugar de darme algunos programas de educación preescolar o de educación básica, me, me meten a lo que es media superior y superior y empiezo a conocer el trabajo de, de educación superior. maestra Lore, ¿y cómo es que llega a la escuela normal 3? ¿Cómo llego? ¡Qué barbaridad! Llegué sorprendida. No, 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 de verdad, sorprendida cuando los conocí. No, mire, ya de manera muy seria quiero comentarle que tengo que dar gracias a mi señor gobernador, al licenciado Alfredo del Mazo Maza, por haber confiado en esta, su servidora, de que yo haría un buen papel. Yo admiro y respeto a mi gobernador, sé que es un excelente persona, de verdad, es muy humana y todos los que estamos cerca de él, que conocemos su espíritu, no tenemos más que proyectarnos de esa parte humana, ¿no?, del que él está hecho. Cuando yo llego y me presenta a mi queridísimo director, el maestro Edgar, a la normal y veo pues todo el número de maestros, pero los maestros como a la expectativa, ¿no?, a la expectativa diciendo ¿y ahora quién nos llega, ¿no?, ahora quién nos va a dirigir y de dónde la sacaron, de dónde sale esta maestra, ¿no?, que yo creo que ha de haber sido el cuestionamiento de todos, ¿no?, y ahora esta ya viene recomendada y a ver con qué circo nos salen, ¿no?, pero la verdad es de que yo cuando los veo, los saludo y me sorprendo de sus caras cuando voy a saludarlos personalmente, esa imagen no se me va a olvidar porque normalmente las autoridades llegamos, saludamos, nos presentan y vámonos, ¿no?, y yo pues le pedí permiso a mi director general que si me podía acercar a ustedes y me dijo claro, maestra Lore y me dio mucho gusto acercarme a ustedes porque verle a los ojos a cada maestro, yo creo que eso es lo que nos permite tener esa cercanía, ¿no?, esa honorabilidad, esa verme de frente con ellos de que no se oculta nada, sino que vengo a trabajar, vengo a ponerme a sus órdenes y a que me permitan integrarme a su equipo, entonces creo que así es como llego, así es como llego, pero siempre con la esperanza de ser mejor, de ser mejor maestra, de ser mejor persona y la verdad es que yo me presento un lunes, el martes llego a la escuela a las 10 para las 7 de la mañana y veo las caras de sorprendidos de los maestros, ¿no?, que estaba yo ahí esperándolos, lo cual me hace del conocimiento que no no habían tenido una directora que los recibiese tan temprano, ¿no?, a esa hora de la mañana, entonces como que ellos estaban sorprendidos porque pensaban que yo estaba ahí como para checarlos, ¿no?, a ver, ¿a qué horas estás llegando? no, 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 sino en realidad yo estaba ahí para darles la bienvenida, para saludarlos, para desearles un buen día tanto a ellos como a las alumnas, ¿no?, y a los alumnos, entonces me causaba mucha gracia de verles la cara al principio, pero ya después se fueron acostumbrando, ¿no?, se fueron acostumbrando y fuimos aligerando, luego se saludaban, luego ya me saludaban y luego hacíamos, de repente se quedaba algún maestro a platicar conmigo y entonces llegaba otro maestro y saludaba y también se quedaba y entonces empezó a haber como un poquito de fraternidad, ¿no?, entonces entre ellos también el saludo, el darse el saludo, el decir soy un compañero más de aquí, de esta normal, soy un colega más, pues eso te va llenando de satisfacción, maestra Yolita, porque mi intención aquí no es enseñarles a los maestros cómo trabajar, porque yo estoy rodeada, siempre he dicho, de maestros muy preparados, muy leídos, maestros con maestrías, lo he dicho desde que llegué, maestros que tienen doctorados, maestros muy, muy profesionales, yo no vengo a enseñarles cómo dar su cátedra, vengo a aprender de ellos, efectivamente, pero también vengo a darles un poco de la parte humana que mi padre me enseñó, ahí sí puedo decirles que mi padre me enseñó y me decía, cuando tú des lo mejor de ti, sí, vas a recibir unas recompensas y creo que lo mejor que yo puedo tener es el lado humano, el lado humano. ¿Cómo se siente cuando se da cuenta de que usted se ha caracterizado, sobre todo con las alumnas, por ser una maestra cercana a ellas, abierta a sus situaciones y que ahora no he estado tan dispuestas con usted? Usted se ha caracterizado mucho por ser tan cariñosa y cercana con ellas y ellas se sienten muy identificadas con usted porque usted es educadora también y porque es tan cariñosa y tan amable con ellas. Es que déjeme decirle el cariño se siente el cariño se siente y tiene que ser mutuo y uno tiene que utilizar todas las herramientas necesarias para acercarnos a nuestra población de los jóvenes de las jovencitas y de nuestros alumnos que ahora tenemos 11 alumnos entonces la verdad es que yo decía ¿cómo me puedo acercar? y aquí entre paréntesis deje de decirle que esto sí lo aprendí a lo aprendí del gobernador que es estén cerca de la gente ¿no? él nos dice estén cerca de la gente y decía yo bueno pues sí lo tengo que poner en práctica pero ¿cómo voy a estar cerca de mis alumnas? Entonces una de las maneras que encontré de estar cerca dije ¿cómo? si yo ya ¿sabe qué maestra Yolita? cuando yo llegué a la normal era todo todo silencio todo silencio parece que era una ley todo mundo en silencio porque eso quiere decir que todos estamos trabajando cuando es una escuela de educadoras cuando debería yo de estar en un patio escuchando honores a la bandera ¿no? los cantos de honores a la bandera en otro patio debería de estar escuchando yo Blanca Margarita que en el campo creces ¿no? rondas este en otro en otro patio debería de estar escuchando bailes entonces decía no hay que romper esta inercia entonces se me viene a la cabeza porque yo muchos años tomé zumba y dije bueno pues algo les he de enseñar ¿no? en la clase de educación física que me den permiso y en lugar de educación física les damos zumba entonces cuando me quito mi ropa de trabajo y me pongo los pants hasta las alumnas se quedaban así como sorprendidas ¿no? de ver a la directora que ahora se cambiaba de vestimenta y cuando voy con un grupo y le digo al maestro de educación física denme permiso de dar clase de zumba y empezamos a bailar al principio las alumnas se sentían hasta temerosas ¿no? de moverse y yo les decía no hombre muevan muevan la cadera muevanse ¿no? con salero y entonces empezaron a soltarse empezaron a tener confianza pero también tener confianza con su directora de verla que es una persona igual que ellas si me pican me va a salir sangre roja igual que a ellas que tengo sentimientos igual que ellas entonces eso nos acercó muchísimo esas clases de zumba luego yo pasaba y decían algunos grupos que no les había dado clase directora ¿cuándo nos da clase a nosotros? ¿no? ¿sí? y me sirvió muchísimo de ver cuando un maestro me llegaba a faltar decir a ver este vénganse vamos a tomar clase de zumba ¿verdad? porque no les iba yo a dar la clase de filosofía ¿sí? entonces vénganse vamos a tomar la clase de zumba oh pero si de volada aunque no tuviesen pants ni nada ellas tomaban la clase de zumba eso les llenaba de alegría eso empezó a ser ruidosa la escuela pero ruidosa en el buen sentido de la palabra porque estaban trabajando con música pero alegres ¿no? entonces había que fomentar la alegría me recuerdo hasta luego algunas maestras incorporaron a tomar la clase de zumba porque era feliz ¿no? la música te hace feliz y luego no sé maestra Yolita si usted se dio cuenta cuando yo llegué había persianas abajo de cerradas ¿no? en la dirección puertas cerradas había una puerta cancelada prácticamente con un librero y yo decía cuando me di cuenta que era una puerta dije ¿y esta puerta por qué está cancelada? no pues porque está muy a la mano del patio ¿no? y se interrumpe ¿no? bueno ábranmela pues y de esos estoy pidiendo mi limosna de que entren de que me vean que estoy trabajando ¿no? y no importa que yo tenga mi taza de café porque todos todos en la escuela saben que yo soy cafetera entonces no importa que las alumnas no importa que los maestros me vean con una taza de café pero vean que estoy trabajando que estoy al pendiente de la escuela ¿no? entonces cuando las alumnas también empiezan a ensayar sus clases estas de danza ¿sí? sus bailes regionales me asomo a verlas porque las disfruto verdaderamente disfruto verlas contentas verlas bailando verlas entusiastas que entran a una clase que entran a otra ver cómo comen su lunch no de verdad que disfruto ellas me inyectan toda esa esa juventud que este que mire que me hace falta ¿no? me hace falta pero el entusiasmo lo tengo el ánimo lo tengo ese no lo voy a perder y con mis maestros y con mis alumnas siempre tendrán una sonrisa ¿no? siempre tendrán tengo un sillón ahí en mi dirección que luego cuando algún maestro quiere hablar conmigo de manera muy seria de manera personal le digo siéntese usted en el confesionario ¿no? porque son dos sillones una mesita y estamos muy quedito hablando entonces este nadie nos interrumpe y ya hasta le digo que es el confesionario ah pero deje decirle se me olvidaba también tengo reuniones con las jefes de grupo tengo reuniones con los con las jefes de grupo tengo creo que son dos o tres jefes de grupo varones y las demás son las mujeres y este y platicamos de cómo les va me me platican de sus clases qué maestro es más duro qué maestro va muy bien pero siempre son muy respetuosas deje decirle esa reunión de jefes de grupo son muy respetuosos son extremadamente educados y educadas nunca se expresan mal de un maestro siempre sus comentarios son de altura de nivel me gusta reunirme con las jefes de grupo con los jefes de grupo me gusta reunirme porque me gusta escucharlos es la única manera que tengo de 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 poder tener un pulso de lo que está pasando con las alumnas con los alumnos y con los maestros pero deje decirle que debo de de agradecer este que no tenemos conflictos severos no hay conflictos yo me enteraría a través de los jefes y de las jefas de grupo y no estoy encantada con esas jefas y con esos jefes de grupo que son de verdad súper educados muy formales cuando van a las reuniones van bien arregladas y bien arreglados este muy prudentes en sus comentarios muy prudentes en sus comentarios a pesar de que tienen la libertad de decir lo que lo que gusten no les digo ay es que nada más vamos a hablar de este tema no hablamos de todos los temas los invito siempre a que tengan buenas relaciones con sus con sus grupos que tengan buenas relaciones que que haya buena comunicación y que yo estoy a sus órdenes y ellos siempre están esperando la reunión de los jefes y jefas de grupo eso es algo que me ha gustado mucho muchas gracias Marcia y como ven ahora digo después de 50 años de trayectoria casi como ve el cambio en la educación preescolar ha habido cambios fundamentales mire a lo mejor voy a decir algo incorrecto pero para mí es lo correcto solamente nos cambian terminología sí pero en general la esencia es la misma ahora les dicen competencias sí cuando a mí cuando en mi época eran capacidades sí entonces lo que han cambiado son la parte administrativa nosotros hacíamos unas sábanas porque auténtico le llamábamos sábanas para las observaciones de los niños hoy no hoy lo hacen en carpetas sí pero en realidad los cambios yo siempre he dicho mire le puede venir un programa otro programa y pueden venir 20 programas y pueden venir 20 directoras generales de educación preescolar pero la educadora que es educadora de corazón el educador que es educador de corazón cualquier programa le queda su medida le queda su medida ¿por qué? porque yo leo los programas y voy leyendo los programas y me voy adentrando a ellos y yo digo si hay cambios pero no radicales estos cambios los va a propiciar el maestro o la maestra dentro de su grupo yo le puedo dar el mejor programa a un maestro o a una educadora pero si la educadora o el educador no es bueno pues le va a servir de eso y de nada si el educador o la educadora escogieron su carrera con el corazón con el corazón en la mano y de veras están convencidos de que van a ser los mejores educadores las mejores educadoras cualquier programa que le pongan como le digo va a estar a su medida va a estar a su talla si a mí me podrán poner un programa otro programa y otro programa y las planeaciones este la verdad es de que los cambios siempre serán para bien los cambios yo siempre digo los cambios si si siempre son para bien y nos tenemos que modernizar nos tenemos que modernizar en nuestro lenguaje en nuestra manera de expresarnos en la manera también de cómo percibimos un programa de educación preescolar pero si estoy convencida de que a mí me pones el programa de educación preescolar y ahorita me pones a dar la clase de cantos y juegos la puedo dar puedo dar una actividad significativa también la puedo dar a mis 50 años a mis 50 años muchas gracias maestra lore yo le agradezco mucho no sé siquiera para cerrar mandarles un mensaje a las alumnas que están estudiando para educación preescolar y los alumnos en el día que ya tenemos 11 chicos este en este día de que estamos festejando el día del educador pues miren quiero comentarles a todos que ojalá hayan escogido la carrera que les gusta la carrera de educadora de educador se debe de elegir con el corazón más que con la cabeza más que con el estómago tiene que ser con el corazón nosotros los maestros las educadoras los educadores sabemos que no vamos a ser millonarios nunca con nuestro salario nos va a dar para vivir decorosamente nos va a dar para vivir decorosamente es cierto pero la entrega a los niños no tiene precio si lo que les podamos enseñar a nuestros niños de verdad no tiene valor ustedes ahorita que están las que están por salir si vayan con ese objetivo sean las mejores educadoras sean las mejores educadoras sean lo mejor que tienen de ustedes y eso les va a arredituar muchos beneficios profesionalmente hablando a nuestras alumnas de primero segundo y tercero sigan y continúen con su trabajo sigan echándole todas las ganas del mundo no se conformen con tener un siete o con tener un ocho no busquemos la mediocridad busquemos el éxito si miren si yo me hubiera conformado con ser educadora pues ahí estaría yo cumpliendo mis 50 años de servicio y no haber tenido todos los aprendizajes tenemos que ser audaces pero audaces con nuestros niños audaces con nuestra escuela audaces con nuestros padres de familia tenemos que involucrar a toda la comunidad educativa tenemos que ser innovadoras tenemos que sacudirnos todos los polvos que tenemos aquí en la cabeza porque aunque sean jóvenes tienen que sacudirse ustedes todo lo que tienen en la cabeza para que tengan solamente cosas positivas solamente cosas positivas nuestros niños merecen lo mejor fíjense nuestros niños sus padres casi generalmente todos trabajan padre y madre porque hoy la situación económica así lo amerita nuestros niños están esperando llegar al jardín de niños para tener alegría acuérdense que nosotros enseñamos a través del juego juguemos con nuestros niños juguemos con nuestros adorados niños y niñas lo que si no juguemos es en darles amor ese sí que sea de verdad directo directo miren aquí tengo mi corazón este es este se los voy a dar a esta generación lo volvemos a guardar y viene otra generación y se lo volvemos a dar y así dicen cada cada generación se va llevando un pedacito de corazón imagínense todos los años que yo tengo cuantos cuantos pedacitos de corazón nos han desprendido y ahora dejen decirles una cosa ahora que estoy con ustedes que son normalistas imagínense cada de ustedes cada una de ustedes se lleva un pedacito de mi corazón los once niños los once hombres maestros se llevan un pedacito de mi corazón porque tengo que dar lo mejor de mi misma y que es lo mejor que tenemos nuestra cabeza nuestros pies no lo que tenemos mejor de nosotros es nuestro corazón porque nuestro corazón tenemos los valores tenemos el cariño hacia el prójimo tenemos el deseo de siempre el bienestar por el por el otro así es que ustedes cada día que vayan a un jardín de niños entreguenle un pedacito de corazón a sus alumnos a sus alumnas así como lo hago yo diariamente le entrego un pedacito de corazón a ustedes que son el mayor tesoro de mi corazón junto con mis hijos muchas gracias les deseo un feliz día festejen con mucho cariño con mucho gusto y siéntanse orgullosos siéntanse orgullosas de que van a ser educadoras siéntanse con la frente en alto como yo lo hago a mí cuando me preguntan qué eres yo les digo soy educadora soy educadora y siempre lo hago con todo el corazón y con toda la vibra y con todo lo que me pueden orgullecer porque nosotros formamos ingenieros formamos arquitectos formamos al señor gobernador el señor gobernador fue a un jardín de niños y le pusimos los mejores cimientos junto con sus padres de familia así es que les entrego un pedacito de mi corazón muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias buenos días soy holanda olivera docente de la escuela normal 3 de toluca hoy miércoles 21 de abril día de la educadora nos acompaña la maestra gladis noemí rosales gonzález una de las más queridas maestras de nuestra institución con quien charlaremos sobre su vocación a ser docente de nivel preescolar le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ti yola por considerarme dentro de este momento y pues tú dices que empiezo para iniciar esta charla coméntanos si siempre estuviste clara en tu vocación a la docencia pues no no definitivamente gladis no quería saber de ser docente y menos de educadora si mi proyecto de vida era tener una carrera universitaria antropóloga irme por la vida si ahí al a conocer a entender nuestros vestigios y todo esto y es más estuve un un bimestre en en la preparatoria que en este tiempo fue de dos años era la primera generación y y ya me veía ¿no? ya me veía como como universitaria pero pues como era un poco latosa y no era prudente en ese tiempo ser latosa pues mi mi papá más que otra cosa dijo no ve tienes que estar dentro de ese de ese perfil de de niña bien y te vas a meter a la normal de educadora yo no sabía que existía la normal de educadora por enterada y efectivamente después de andar con mis minifaldas mis botas altas mi velo suelto al otro día me mandan a la normal de educadoras con mis uniformes largos cuellos y todo y fue un impacto me porté bien hice lo que debía aprovechamiento y todo pero no no definitivamente estar con los chiquitos y que me llenaran de mocos o que estar con los chiquitos y que me llenaran mi bata de ahí de resistol y de todo no me gustaba pero lo lo entendía porque dije si yo termino como educadora mi papá me va a dejar ser antropóloga entonces así fue mi práctica mis prácticas en el desempeño de la escuela fui la primera generación de cuatro años y sin efectivamente o sea no me podía yo permitir que dejara armar a mi familia y ahí iba yo no así como del del cien pero tampoco del bajito intermedio y me fui desempeñando hice mis prácticas y y llegaba pero cada vez que iba yo a la práctica regresaba y le decía mamá no yo no quiero ser educadora mamá los chicos me me ensucian me llenan de todo y no no yo no quiero y ya pasó afortunadamente logré salir y este mi primer trabajo al egresar sin que yo quisiera ser educadora fue en el Federico fue el jardín de niños que está en la Alameda que ahora es el que la biblioteca infantil y pues bueno sí seguir con eso porque todavía nos podíamos titular no como ahora que sales y ya te titulas me tenía que esperar un ciclo escolar para presentar mi examen recepcional y decía ya falta menos ya falta menos ya ya veía yo la luz al final del puente y sin otra cosa que el buen desempeño de no dejar mal a mi familia porque somos pues docentes desde mi abuelita mi papá mis hermanos y todo como yo iba yo a dejar el mal a la familia y lo hacía pero pues hubo una situación muy muy especial dentro de ese proceso de mi primer año donde fue un choque fue un impacto me dieron primer año imagínate primer año y luego y lo hacía ¿por qué? porque dije es mi trabajo hay que hacerlo bien no puedo dejar nada a mi familia tengo que estar aquí y lo hacía entonces en ese primer año sucedió una situación muy muy especial donde me movieron las lluvias más íntimas de mi vida y y un niño me me movió al decir que sí es cierto y lo hacía yo bien y fue en el momento que que confirmé que la vocación no se nace para mí la vocación no se hace no se nace sino se hace en ese momento entendí que el respeto al niño el el hacer mi trabajo el el llevar y disfrutar lo que es ser educadora fue en el momento que así como que clic hizo clic en mí en todo y desde ese momento casi enero 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 y lo hacía bien porque lo hacía bien porque un chiquito un chiquito que le dio que me movió y que me dijo en su forma de actuar que quería estar conmigo que le gustaba estar ahí en el grupo y lo que yo les proponía a todos lo disfrutaba también y que no importaba cómo se sintiera él era esa satisfacción de compartir y no importaba el clima y todo el chiquito estaba ahí conmigo aparte de los demás ¿sí? y entonces dije como les digo fue un un chispazo y y sí desde ese momento a la fecha desde ese momento a la fecha se confirmó se develó que efectivamente soy educadora y que esa era mi vocación desde ese momento supe respeté afronté y que lo que yo hacía que no entendía lo hacía bien que mis chiquitos tenía un grupo de 28 y chiquitos siempre estaban ahí ¿sí? y yo así oye ¿por qué estos chicos están aquí si hace frío porque está si está lloviznando porque si ¿sí? y ven los otros grupos ¿no? y aquí están todos ¿sí? entendí entendí que que sí efectivamente tenía yo esa posibilidad de trascender con los mismos chicos y y ese pudiera yo hacer mi primera confirmación mi primera revelación de que la formación para mí no se nace se hace y pues es lo que te pudiera compartir yo y después de que ya estabas segura de que era lo que tú querías hacer ¿cómo vas creciendo en esto de ser docente? ¿qué vas encontrando en ti que te satisface lo suficiente como para dedicarte a esto? pues mira después de eso pues son varios momentos te digo experiencia experiencia en la vida pues no porque la normal en la normal de educadora es lo más lejano que yo pude hacer en mi práctica dentro de mi formación fue jardines de niños estructurados organización completa el Eva Zámano de López Mateos el Agustín González que está en Juárez el Laura Méndez que está este en Sor Juana el DIF ¿sí? el DIF que está en Colón o sea ese era mi mi espacio lo más lejano que podía uno decir que fui de práctica hasta Anteaguito para llegar a Tenango pues ese era mi mi perímetro cuando yo salgo y y entendí lo que era ser educadora pues en ese tiempo mi mi supervisora dice vamos a va a haber una creación de un jardín de niños y necesito que tú tú vengas conmigo con otras dos compañeras en ese tiempo uno se siente muy bien porque uno la invita ¿no? por algo y entonces vamos dos compañeras ya experimentadas y yo como novata y nos fuimos a que en el había hay jardín de niños federal pero no había jardín de niños estatal y ellos querían un estatal ahí y dejaron ustedes y pues sí efectivamente había apoyo incondicional del sacerdote de los ejidatarios de todos de que se hiciera un jardín de niños estatal y sí pero ahí es un compromiso un compromiso primero pues con los directivos que te invitan a participar en eso ¿no? y eso te permite pues ver ¿sí? medir medirte comunicarte con la con la comunidad aunque eran conocidos porque pues puse esposo de una educadora de ahí íbamos pero nosotros las tres amiguitas las tres compañeritas pues vamos sí podemos sí podemos este un jardín de niños de ocho grupos federal con nosotros de nueva creación nos dieron ahí en la delegación el espacio el sacerdote iba y nos apoyaba que necesitábamos que el otro iba el ejidatario el presidente de los ejidatarios maestras que necesitan o sea ese acompañamiento pero también había responsabilidades por ejemplo si necesitábamos ya nos dieran un un este como se llama un terreno pues decían pero hay que venir a la junta a las seis y siete de la noche porque los ejidatarios vienen a esa hora y involucrábamos a nuestra familia una una de mis compañeras era recién casada y llevaba al esposo yo llevaba a mi a mi papá y a mi mamá la otra compañía llevaba a su niño y ahí estábamos a las seis de la tarde siete de la tarde ocho hasta que acababa o decían hay que reunir a los hay que reunir dinero para hacer una primera forma una kermet fuera de horario a las sábado o domingo entre seis y siete empezaba la kermet o hay que vender fuera del baile alguna cosa y ahí estábamos o sea sí había ese compromiso o los papás decían si quieren que nosotros les ayudemos a las faenas pero aquí después de la misa de seis en domingo hacemos la faena pues estábamos a las seis nos íbamos a misa y luego íbamos con los papás así como los señoritos que llevaban su pico su pala y todo vamos y ahí nos íbamos son cosas que uno disfrutaba ¿por qué? porque te comunicabas con la comunidad ellos te conocían los demás escuelas empezábamos a relacionarnos el sacerdote el doctor y todos ahí y no era teoría era la práctica entonces y pues uno así como bueno vamos a tener nuestro jardín y ahí está el jardín de niños en Capititlán que ahora es el jardín de niños doctor Pablo Latapí con ocho nueve grupos el doctor Pablo Latapí efectivamente vino y inauguró la escuela hubo apoyo de él cada año venía con su esposa y su hijo Pablo a vernos bueno yo nomás tuve uno o dos años y luego me invitaron a pasarme a al anexo entonces ve nada más mi mi zona de influencia donde conocí el mundo y eso a mí me ayuda mucho es que participé en como apoyo en el departamento en ese tiempo era departamento de educación triscolar y entonces ahí de verdad que conocí el mundo el mundo el mundo real el mundo de necesidad el mundo de respeto a mis mismas compañeras en los diferentes espacios en los diferentes contextos pues Gladys ha sido un gran placer escucharte a nombre de la escuela normal número 3 de Toluca te agradezco por aceptar y acompañarnos en esta charla ay amiguita pues al contrario gracias gracias primero por pues compartir sí siempre he tratado de de ser así me gusta y creo que tú tú más que otra persona me conoce ya de tiempo y que el ser educadora es adaptarse a los tiempos pero no perder esa esencia ¿sí? uno puede cambiar de color de cabello o la ropa pero el ser educadora es adaptarse conocer a los niños porque los niños son niños y los niños nos van a dar nos van a mostrar qué son y qué quieren y entonces uno como educadora tiene que pues observarlos escudriñarlos escucharlos saber cuáles son sus intenciones y posteriormente a ver porque los chicos te miren a ver ¿qué me vas a ofrecer? ¿sí? ¿me ofreces algo? sale aquí estoy pero si nada más venimos a platicar de de las tierritas en las uñas o eso no los chicos son muy exigentes son muy crueles son muy afectuosos son un sol pero si tú sabes que son ¿sí? no son no son un ente de 80 centímetros de 40 centímetros ellos son unas personas 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 hábiles inteligentes que nos pueden manejar a su antojo y nosotros como adultos lo hacemos y a veces como dicen nos dan nos dan por nuestro lado pero si tú los atrapas con tu mismo trabajo con tus mismas acciones los niños son tan agradecidos que al tiempo te lo siguen agradeciendo gracias amiguita gracias muchas gracias agradezco también al equipo del departamento de promoción y divulgación cultural de la norma número 3 y gracias por el favor de su atención a todas las personas que nos están viendo gracias gracias maestro gracias compañeros gracias